Música ¿Qué le pasó a Brandon? Sí, me cayó un tornillo y venía colgando Ah, ok, ok Para que no se me fuera Bueno, ya estamos aquí en la ruta a la fundición Con un poquito de polvo, un poquito de calor Y acá están los compañeros refrescándose Pura agua mineral, eh ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, muy buena la rutita ¿Qué tal? Puro polvo Ah, pero es de la ruta, ¿no? Es parte de la acción y bueno, por aquí Regresando a las andadas Claro, claro, aquí regresando ya El Motoclub TT Y bueno, por acá, primera ocasión que nos acompaña ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo te parece el camino? Muy padre, está todo excelente Pues aquí venimos el grupito Abriendo puertas, cerrando puertas Abriendo puertas, cerrando puertas Y vamos rumbo a Jesús María Para llegar al río Y al puente colgante de la fundición Quédense, estás en All Access Bueno, aquí estamos en el escenario Del puente colgante Y aquí están las valientes Que se animaron Aquí están las valientes Que se animaron ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo ¿Y tú? Bien ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Ya con una cerveza todo bien Ándale pues, eh ¿Cómo vienes? Ay, pues aquí más o menos ¿Cómo vienes? Suelta la cerveza No Un trago Mira, no se suelta Actorí, no se suelta A ver A ver, todos con las manos arriba Eh, eh Manos arriba, manos arriba, manos arriba Uy, no se anima Ahí vienen más valientes A cruzar el puente Vamos Gil Vamos Gil Vamos Gil Aquí estamos en el puente Nungaray Ah, nada Aquí No, Nungaray tú No el que viene Aquí estamos ya en el Pues, ¿cómo se llamará este puente? Colgante nuevo Ahí está hecho En el 20 de Abril del 2017 Estamos celebrando su aniversario Bueno, aquí estamos ya en el Famoso puente Colgante Donde los vallartazos La ruta vallarta Pues las dos ruedas Teníamos que pasar por aquí Y ahí Los cuatrimotos Tenían que pasar Entre varios Ahí en el río Y bueno Los carritos No existían todavía Pero aquí es Una de las pruebas De la fundición Estamos aquí en el obispo O el monaguillo Como le bautizaron ya Venimos bajando Lo inverso A lo que hacemos En la ruta vallarta Y bueno Ahora estaba Pues no tan Carretera Pero sí Algo de piedritas Interesante Ya están por ahí Algunos ponchados Algunos ahí comiendo Papas Y aquí nuestro amigo Que está Listo Para la acción también Ya terminamos Prácticamente La ruta La fundición Y Toda esta acción Y toda esta acción La estás viendo En All Access Yo soy Arturo Díaz Detrás de cámaras Mauricio López Música 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 ¡Gracias!